Cumbia, con brisa Cuando yo me muera mami no me llores El mundo se encuentra en crisis, el desempleo creciendo está Las casas se están perdiendo, no sé dónde ir a parar Todas las grandes empresas, sus ganancias perdiendo están Y los chicos y medianos están a punto de colapsar Pero de todos ellos hay uno, qué sensación Ha sobrevivido la crisis, la pandemia y la recesión Pero de todos ellos hay uno, qué sensación Pues la gente sigue muriendo y lo más barato es la cremación Por eso cuando me muera, yo quiero la cremación Yo no quiero que me velen, prefiero la cremación No me gustan los sepelios, yo quiero la cremación Y mucho menos los cementerios, prefiero la cremación Y el sabor viene con brisa Mami Suéltalo Wilfredo Rivas En años antepasados, quería un buen funeral Mausoleo en el cementerio y un feretro de cristal Pero esos precios tan altos, nadie los puede pagar Por eso en la cremación, es un negocio a todo dar Hay unos de muy buen precio, con una urna y un altar Otros cenizas al río, a un lago o a un mar Hay otros más baratitos, que son una buena opción Sus cenizas en topelcitos o hasta en cajita de cartón Por eso cuando me muera, yo quiero la cremación No quiero ataúd de lujo, prefiero la cremación Yo no quiero limosinas, yo quiero la cremación Ni deudas a mi familia, prefiero la cremación Prefiero la cremación Ay, y con sabor A brisa Por eso cuando me muera, yo quiero la cremación Yo no quiero que me lloren Prefiero la cremación No quiero foto en las redes Yo quiero la cremación Ni que un circo hagan ustedes Prefiero la cremación Uy Cosala Rodolfo Sandoval Que viene con brisa ¡Epa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!